Me meto completamente en la música, en la música y la siento profundamente, entonces me pierdo ahí. Yo creo que hay que hacer cosas, cada quien en su profesión, en su camino de la vida, crear conciencia. De darte cuenta del regalo que tienes ante ti, que es la vida y de lo mucho que hay que hacer, porque estando muerto no sé qué tanto se puede hacer, pero... Esta semana en Consentido conoceremos a Lila Downs, reconocida cantante, compositora e intérprete mexicana.